Todas las actividades que vamos haciendo del centro comercial tienen que ver con la cotidianeidad que tenemos como ciudad, como país y en las actividades que podamos a su vez desarrollar. Para eso Vanina permanentemente está pensando a ver qué es lo que puede hacer y esto de convocar no solo a los comercios, a las vidrieras, a mejorarlas que realmente se ven todas las vidrieras muy lucidas, digamos. Lucidas muy argentinas. Exactamente, muy celeste y blanco. Tenemos un gran acompañamiento en la parte gastronómica, hasta inclusive en negocios donde nada que ver con el alimento, bueno, esperan a sus clientes con pastelitos, con tortas fritas, realmente con mates, realmente interesante porque se va viendo que día a día se va logrando el objetivo del centro comercial que es que todo el sector comercial empiece a trabajar en forma más unida y se congregue, digamos, ante determinadas situaciones. Vanina, en el caso tuyo, pensando en las ideas, pero también siendo parte a la hora de repartir escarapelas, de ir hablando con los comerciantes, ¿se prendieron rápido los comercios con la idea de engalanarse con algún motivo patio y también hasta con algo comestible que está bueno? Sí, sí, se prendieron y me dan un plus más, digamos. Recién pasamos, las chicas están dando pastelitos, tortas fritas, después tenemos otros locales que hasta llamaron a escuelas de danza para que hagan un baile, así que hay un poco de todo. En esta quinta acción la idea fue la revolución en el CSA, tomar por un lado la revolución de mayo y el arranque del mundial, por eso utilizamos el recurso de las vidrieras y a la vez también tenemos descuentos azul y blanco, ¿qué quiere decir? Que la gente que hoy venga con los colores azul y blanco en la vestimenta, en algunos locales van a obtener descuentos. Los locales eso lo están promocionando en las redes sociales y en los mismos locales de ellos. Eso no lo sabíamos, es un plus para por lo menos en lo que resta de la jornada. En el día de hoy, así que aprovechen, que vengan, que den una vuelta, que vean vidrieras, que aprovechen todos los descuentos que hay en los locales, que los pueden ver en las redes sociales.